Gracias, vamos a comenzar entonces, ya sea preguntas, comentarios, si podemos ahí hacer algunos vínculos con México bien, si no nos metemos solamente al tema de Bolivia, pero yo quisiera comentar así muy brevemente dos o tres cosas, una de la plática de ayer era como esta etapa de las grandes movilizaciones de la coordinadora por la defensa del agua contra la privatización del agua y por la nacionalización de los hidrocarburos, entonces esas grandes manifestaciones, parece que en México, por ejemplo, esto pasó en el 38, entonces la nacionalización, aquí estamos en un proceso a la inversa de privatización, después de un largo proceso de una industria petrolera, digamos, que tenía fundamentalmente la renta de la tierra y que había utilizado como subsidio para la economía mexicana, es más amplio el tema, pero digamos, es un punto ahí que me parece importante, de esta fecha podríamos hablar de una alianza de los movimientos sociales con el grupo, o sea, una alianza con el gobierno porque los gobernantes salen de esta gran coordinadora y del movimiento al socialismo, que como tú explicaste el día de ayer, digamos, tenía inicialmente un porcentaje pequeño de votación, pero con estas grandes movilizaciones se posicionan, y en este sentido se posicionan como una agenda nacional, y esta agenda a mí me parece muy interesante porque tú estás, digamos, planteando tres grandes temáticas que puedes abordar, una de ellas es de las, de la, digamos, de lo que tú llamas toda esta parte de la asamblea constituyente, la aprobación de una nueva constitución política, el control de los pueblos indígenas sobre su territorio, el reconocimiento, etcétera, aunque hay una contradicción impresionante que me llamó mucho la atención, que aún con este reconocimiento de la tierra y de la regularización para el sector indígena, hay una tremenda, no sé si llamarle especulación, pero decía, 10 mil hectáreas era el mínimo que se podía detener, ¿no? En México después de la reforma agraria son 250 hectáreas, eso no quiere decir que no haya latifundistas, que tengan 2 mil o 3 mil hectáreas con simulaciones, pero digamos ahí hay un punto importante que tenemos que prevencionar, y por otro lado, hay una, en esta segunda etapa hay una impresión en cuanto a tu interpretación, pero también yo lo podía pensar, por ejemplo, para Brasil, digamos, los movimientos sociales de Brasil, los de Sin Tierra, plantearon también una alianza con Lula, y el Partido del Trabajo nada más ahí eran fundamentalmente los metalúrgicos. En el segundo periodo de Lula ya parece que hay una ruptura y el movimiento Sin Tierra está planteando una perspectiva al socialismo más radical que en este proceso propio del PT brasileño. Es más, ya hay una etapa muy criticada del PT brasileño en cuanto a aspectos de corrupción de los grupos políticos, etc. Pero parece que hubiese una especie de ruptura, y sin embargo el PT sigue ganando. Y ahora, hay una, hay una, ¿por qué? A mí me llamó mucho la atención este documental de Bolivia, o sea, es muy probable que Evo Morales gane, tú dices, porque nos está yendo bien. Pero también, digamos, hay una especie de política económica, por ejemplo, para Brasil, a mí me llamaba la atención que había efectivamente, que es lo que había sostenido, entre otras causas, que ganara también Lula y la actual presidenta, era que había tenido un incremento en el salario, que lo habían sostenido, y que más bien no se había deteriorado. Entonces, este era uno de los aspectos. Pero lo que a mí me llama la atención de aquí es que no hay un movimiento que tú estés planteando que se esté pensando, digamos, más allá del modelo planteado de desarrollo por, digamos, en más, el movimiento socialista y por el grupo de Evo Morales. Yo pensaría en esta segunda etapa, ya hay una ruptura entre los movimientos sociales y la política del gobierno, o yo recuerdo muy bien precisamente Cochabamba en el 2010, que en el discurso que se planteaba, Evo Morales decía que uno de los grandes desafíos que había era que llegar al poder con el apoyo de los movimientos era muy importante y fue estratégico. Pero sostener políticas públicas junto con los movimientos sociales era un desafío en el ejercicio político y en las políticas públicas. Un poco como diciendo la falta de movilización social no nos permite a nosotros llevar a cabo todo el proceso de reformas. digamos, este es un punto que me parece importante para la discusión y la otra parte hay una visión a mí me deja un poco para esta parte de la reflexión, como a pesar de que efectivamente hay una serie de reformas importantes, hay una especie de sensación en lo que tú planteas, ¿no? De que hay una falta de canales institucionales y que la figura de Evo Morales es la que está de una u otra manera, sigue regulando las relaciones de las políticas públicas en Bolivia. Entonces digamos, esos son puntos para una discusión. A mí me llama mucho la atención, por ejemplo, la parte, esta última de este movimiento social donde se está, fue muy llamativa aquí en el país, o por lo menos para los que seguimos estos movimientos, esta idea de que quisieran meter la carretera, pero cuando tú nos das las cifras de los grupos que se afectarían si lo vemos desde la lógica mexicana, ¿no? O sea, estaban diciendo, bueno, desde la lógica comercial de la política, entonces digamos, pues realmente la afectación es mínima, ¿no? Pero efectivamente aquí hay un debate de fondo, ¿no? Toda la historia está de declarar a nivel universal el respeto a la madre tierra, implicaba efectivamente un debate al interior de Bolivia sobre esta temática, pero que se supone que como procedimiento de Evo Morales está planteando esta cuestión del derecho a la consulta previa, que es lo que tú llamas, lo que sería como una especie de procedimiento y que tú piensas que esa carretera al final se va a hacer, digamos. Entonces, bueno, hay una serie de contradicciones, hay una serie de avances, de discusiones, pero que también lo podemos englobar en estas dinámicas que está viviendo el cono sur en los diferentes países que están de una u otra manera debatiendo sobre, digamos, el socialismo. Sí. Sin embargo, lo que tú estás planteando es un poco esta idea de, bueno, veamos lo que es el discurso y veamos lo que son las prácticas políticas y las prácticas sociales. Entonces, es muy interesante. Pero bueno, con esto yo enmarco algunas cuestiones y yo creo que va a haber algunos debates interesantes. creo que en México estamos en otra etapa, por ejemplo, hay una etapa de la crisis de los partidos políticos y de la representación que parece más bien, la impresión que tengo con respecto a Bolivia es que pareciera que la representación política está como desdibujada y que son más bien las negociaciones con los sindicatos y con las organizaciones directamente. Entonces, bueno, estamos en otra etapa en el país, hay un desencanto político en el país, hay una crisis de los partidos políticos y hay una dinámica en donde el sistema político se distancia cada vez más de los, no solamente de los movimientos, sino de las preocupaciones ciudadanas. Entonces, digamos, como que estamos en distintas fases y etapas en cada país. Entonces, bueno, con esto yo les doy la palabra, Joaquín, Jorge, Daniel, es que tenía así como la intención, pero... Sergio, Joaquín González, Jorge, Sergio... Bueno, no tienen... Ah, bueno, Joaquín tiene una voz que... Bueno, en todo, igual visto mucho la panorámica que viste, más que usaban los mapas, ¿verdad? Estaban ahí porque para mucha gente, verdad, realmente hablarles de Santa Cruz de la Sierra y estas cosas como que las dejo como fuera de la fotografía. Pero bueno, es decir, la preocupación que yo tengo sobre todo aquí es el hecho de que la misma persona que llena un sistema, diríamos. Es decir, si uno se va, por ejemplo, a la presa europea y se analiza los cargos de América Latina, efectivamente hay un ataque generalizado contra Evo Morales y no con respecto al régimen cual muy invito que se trata de Evo Morales. Lo mismo ocurrió, por ejemplo, con Venezuela, con Chávez, ¿no? Sí, la pregunta sería, independientemente de que vengan las elecciones, el hecho real es que Evo Morales no es externo y en cualquier momento puede ser un accidente, o le pueden dar cáncer, o le pueden invitar un tiro. Es decir, ¿qué pasaría entonces con el sistema en cuanto tal? Sobre todo, por otra pregunta que me hago, me parece que un Evo Morales hace 20 años hubiera sido un golpe de estado inmediato, sin más, ¿no? Tiempo ayer y estas cosas, ¿no? Y eso está claro. Ahora no lo hay. Es decir, estamos ante un cambio de signos en el momento sudamericano al menos, ¿no? Excepto Paraguay, que le dieron un golpe de estado a este señor Muñoz. ¿Verdad? El resto ahí se mantiene. Ahora bien, pero el problema es que descansen una persona todo esto, ¿verdad? Para parecer. Yo me pregunto, ¿cómo estaría un escenario político con esas movilizaciones, sin intervención de agentes externos, ¿verdad? Con otra persona que efectivamente va contra las correntes neoliberales. Sería la pregunta. Gracias. Felicidades. Jorge. Sí, yo tengo una pregunta. Me quedé con las ganas de saber. En la gente de ciencias sociales, en tu país, tú mismo, ¿qué interpretaciones teóricas están manejando? ¿Cuál es la más fuerte? ¿Cuál es la tuya? O sea, porque se han dado datos, mucha información, pero me gustaría explorar un poco las interpretaciones. Sobre todo, al final, me está dando la sensación que ese es un régimen populista o neopopulista. Y que esto, ¿no? Porque en los grupos sociales, o incluso en el movimiento de masa que está con el líder, y los que no están con el líder, la represión, así pasó incluso desde el carmenismo, en el caso de México, los procesos corporativos, etcétera, etcétera. Me interesaría que nos hicieras una síntesis sobre la discusión teórica en tu país sobre lo que está ocurriendo. ¿Cómo se está caracterizando? Y si hay segunda ronda, quisiera dar unas opiniones a partir de lo que se está viendo en el resto de América Latina y en Sudamérica con relación a México, para entrar a ese punto. Bueno, yo también quiero felicitar porque dices un panorama rarísimo de cómo está el asunto allí en Bolivia. La verdad pensé que ibas a ser más crítico y rotundo contra la experiencia de Evo Morales, pero más bien lo que yo rescato de tu entrevista son más bien cosas buenas, en realidad. Y quería comentar así brevemente tres cosas. Pienso que lo que se está viviendo en Bolivia ahorita son conflictos resultado de una transición. Después de que Evo Morales y el MAS y un amplio movimiento social llegan al poder. Y es un cambio de régimen básico, fundamental, trascendental. Entonces me parece que los conflictos son resultado precisamente de esa transición que no sé cómo llamarla. No sé si podríamos decir posrevolucionaria o más bien decir transición revolucionaria. Ese es el proceso. Y me parece que es esa transición la que deberíamos de estar analizando, digamos, en su conjunto con todas las contradicciones. Por ejemplo, tú dices, fíjate, a partir de lo que... Y bueno, seguramente también es porque la experiencia que nosotros tenemos en México es bastante, este, un enorme control político con respecto entre el régimen y la ciudadanía que yo no veo en el caso de ustedes en Bolivia. Por ejemplo, se realizan referéndums sobre las autonomías. Independientemente de qué, es un fuerte movimiento efectivamente reaccionario, yo diría, o lo que sea, conservador, este, independentista, separatista, en el caso del país. Sin embargo, se hace referéndum. Se plantea, además, como resultado de todo este proceso de referéndum, estatutos autonómicos que le dan poder a los departamentos en el gobierno de Evo Morales. Y además se modifica la asamblea constituyente y se convierte realmente el Estado de Bolivia en un Estado plurinacional. Ahora que fui a Bolivia a visitarte el 4 de comienzo del año pasado, realmente me impresionó no solamente el hecho de que ustedes van caminando y van viendo todos los edificios que de alguna manera son de gobierno y dicen ahí Estado plurinacional de Bolivia y realmente impacta, sino además ver efectivamente, por lo menos en el caso de La Paz, enormes residentes o habitantes que son animadas y las choquitas y demás, que están, digamos, con una presencia completamente distinta a la que nosotros vemos con los indígenas en México aún todavía son juzgados. Tú caminas en San Cristóbal y todavía, y si van por una banqueta, los indígenas todavía se bajan de la banqueta para que el desticio pueda pasar. Pero ya no. Hay un cambio. Se siente, pues, ese cambio y me parece que es fundamental. Me parece que tanto el referéndum como otras formas, como es la consulta popular que también lo explican allá, el publicito, etcétera, son formas de participación de democracia directa que aquí en México no se han definido. No se han definido. Y aun cuando existe de repente en legislaciones, incluso el propio López Obrador lo planteó a nivel del distrito federal, no se aplica. Porque tienen temor, efectivamente, de que esas formas de democracia directa puedan revertir las políticas que están implementando. Entonces, las fuerzas de los movimientos sociales, me parece, son importantes porque incluso hacen retroceder las propias políticas de Evo y tú lo planteabas ahí con el gasolinazo y con el tibis. O sea, eso en lugar de hablar mal de un gobierno que dice ya no la hice, a mí me parece que habla súper bien de un gobierno que efectivamente escucha y que es sensible a las premedicaciones y a las demandas de los movimientos sociales. Entonces, yo creo que es interesante porque ¿qué tipo? Usted está viviendo una transición, pero obviamente es una transición en donde lo que se plantea es un enorme peso de la lucha de clases ahí en Bolivia. Y bueno, pues es obvio y además pienso yo que es natural viviendo en las situaciones que ustedes me están viviendo. Entonces, no sé tú qué opinión tienes sobre esta cuestión porque me parece más bien que de lo que comentaste yo rescato cosas bastante positivas del proceso que están muy intensas, muy fuertes, pero malísimas. Y también como el compañero si hay una segunda vuelta, yo quisiera comentar algunas. siempre sí. Bien, parece pues un poco como que nos mueve mucho el piso con relación a la información que a veces uno tiene y que uno este pues procesa, ¿no? Igual, digamos, conocido mucho con esta parte que señalaba Tamayo de cuando uno analiza al Estado boliviano esa recomendación de la que plantean o dentro de Sopsa y cuando uno ve cómo la representación política y el reconocimiento a los pueblos indígenas y lo comparamos en ese aspecto con México pues obviamente que hay un gran derecho de parte del lado boliviano ¿no? Este ahora ¿cómo explicarnos este asunto de de qué tan sostenible puede ser el régimen boliviano encabezado por Evo Morales si no si está de alguna manera el mismo pues como lo señalaba el doctor Joaquín un poco reciclándose y no vemos ahí por lo menos una regla tipo mexicana de que cada seis años tenemos nuevo precedente ¿no? Lo digo porque con este otro periodo que que gane tendríamos ya pues una década más de una década en el poder de Evo Morales ¿no? Entonces eso que tan tan bueno realmente es para los movimientos y para una vida democrática ¿no? Y en ese sentido cuando cuando va a a a la consulta cuando de alguna manera en aras del reconocimiento que él promovió y que esto de la consulta previa bueno pues es prácticamente el derecho de los pueblos indígenas a nivel internacional pero además estos referendos para para ver la cuestión de la nueva constitución y todas esas cuestiones lo hace ¿con qué afán? digamos es el seguir impulsando la movilización desde el Estado y de alguna manera en el sentido de que todavía tiene cierto cierta popularidad tiene la certeza de poder ganar o que está también obligado por algunas fuerzas disidentes dentro de ese mismo movimiento indígena dentro de la algunas organizaciones de oposición en el en el contexto nacional de Bolivia muchas felicidades me gustó muchísimo la exposición fue muy claro el ver lo que ahorita está sucediendo en Bolivia una pregunta más que un referente teórico a mí me gustaría saber lo que usted dice en la exposición pero cuáles serían las características que tú encuentras en este proceso de transición que está llevando a un socialismo muy específico muy boliviano porque pues está presente su proceso histórico sus construcciones culturales la cuestión política que es muy diferente a lo que pasa en otros países el caso de nosotros bueno muchas gracias por las preguntas los comentarios y voy a tratar a partir de lo que acaba de plantear la compañera creo que con eso respondo también a otras preocupaciones estamos en un proceso de transición al socialismo y lo que no o sea realmente no muchos en Bolivia dirían que sí o sea si ustedes le preguntan a Álvaro García Lidera que justamente en esa reunión de Cochabamba nuestro amigo secretario de la Tlaxo dijo dijo de que era el intelectual más importante de América Latina si no me equivoco permiso ver exactamente y evidentemente si ustedes le preguntan a Álvaro diría que sí que estamos en un proceso de transición al socialismo yo no creo que estemos en un proceso de transición al socialismo yo creo que estamos en una situación de reformismo el gobierno de Evo Morales es un gobierno reformista es más creo que es un gobierno a lusanza de los años 60 de los años 70 es un gobierno desarrollista a lusanza de lo que planteaba la Cepal en esos momentos es el desarrollismo Cepalino de alguna manera que vuelve a Bolivia y con menos fuerza creo que el desarrollismo Cepalino de los años 60 y también no solamente en Bolivia pero también creo que en México había un estado poderoso que era el motor del desarrollo había un estado proteccionista un estado que buscaba la industrialización un estado que estaba planteándose la renegociación de los términos de la dependencia buscando mayores márgenes de soberanía y de autonomía un estado redistributivo o sea realmente es lo que Evo está haciendo actualmente en el sentido de que está por una parte tratando de fortalecer al estado las nacionalizaciones no solamente se han dado a nivel de de los hidrocarburos tampoco es una nacionalización completa como les decía todas las transnacionales siguen en el país se han renegociado los contratos se están renegociando los términos de la dependencia hay empresas de telefonía que antes se privatizaron ahora se han nacionalizado empresas de electricidad privatizadas ahora nacionalizadas en fin el estado nuevamente vuelve a ser digamos un actor importante a nivel de la economía un actor activo importante a nivel de la economía pero eso no significa socialismo es un capitalismo mixto es un capitalismo bueno como les digo que se planteó en los años 60 en los años 70 cuando nos la CEPAL nos decía como no tenemos una burguesía industrial poderosa pues el estado tiene que cumplir ese rol de industrialización y de desarrollo en el país es populista sí es populista en el sentido de que bueno hay un caudillo en el sentido de que el caudillo da divas porque se le ocurre cuando quiere Evo Morales llega a una población y dice bueno a ver que quieren aquí una canchita de fútbol y saca dinero de su sombrero y pues y lo hace digamos era como Evita Perón digamos en la época del peronismo que Evita Perón repartía dinero por todas partes y por eso se lo adquiere tanto y se considera bueno los estadounidenses siguen peronistas los argentinos entonces es en ese sentido bueno no quiero ahondar sobre el populismo y sobre lo que planteaba Laclau y todos sus teóricos digamos sí ahora sobre temas muy específicos que planteó Martín de alguna manera sí las nacionalizaciones y las privatizaciones en América Latina han estado como un péndulo ha habido momentos de nacionalizaciones años 60 años 70 privatizaciones años 80 años 90 nacionalizaciones en algunos países a principios de este siglo y si seguimos en este periodo de nacionalizaciones en Venezuela seguimos en Ecuador seguimos en Bolivia en otros países bueno están acá privatizando creo que son vallevienes o sea pero eso no quiere decir que estamos saliendo de los marcos del capitalismo o sea hay un capitalismo más desarrollista más estructuralista y un capitalismo más neoliberal pero capitalismo al fin y tal es así que el capitalismo en Bolivia es de que los sectores base del gobierno de Bogotá son los sectores más capitalistas y más neoliberales o sea donde el capitalismo es salvaje es en las cooperativas mineras hay el trabajo infantil hay trabajo sin ninguna seguridad industrial hay trabajo realmente la explotación es muy fuerte y son la base más los 20 mil personas son una de las bases más importantes del gobierno de Bogotá Morales otra base muy importante de Bogotá y vos justamente me mandaste o fue la invita que me mandó los choretes en el alto son unas nuevas construcciones que son choretes ¿por qué? porque son construcciones armadas choras pero que encima de un edificio de 10 pisos se construye una casita un chalet y con colores además muy lemativos verdes así terribles o azules ven ustedes en el alto de La Paz unos edificios así además parecen robots algunos cosas muy increíbles y encima del edificio hay su casita un chalet chimenea y muy bonito ahí estamos viendo cómo el comercio y cómo se va va surgiendo una nueva burguesía aymara y una nueva burguesía aymara muy rica el otro día un amigo mío que vive por la zona norte de La Paz que es una zona tradicional antigua que tiene una casa vieja donde no se puede construir edificios no se puede hacer nada o sea es un patrimonio y llega un par de cholitos y le dice le compramos su casa y les dice bueno que cuesta 800 500 mil dólares mil millones de dólares y que no lo podía vender porque realmente no se puede hacer nada con esas casas o sea realmente es muy complicado y el chorito agarra y saca y le quería pagar así en cash nada de bancos ni cheques no directamente y yo le pregunto porque justamente coincidimos en que llegué yo a La Paz en esos momentos y le digo ¿qué van a hacer? pues vamos a hacer un edificio y cómo lo van a hacer ya vamos a ver cómo lo hacemos y lo van a hacer seguramente lo van a hacer o sea dentro de un mes esa casa de repente se cae o se incendia o le pasa algo y ahí hacen el edificio o sea acá hay una nueva burguesía una nueva burguesía no es la boliburguesía como en Venezuela pues la se podría hablar de la plurinacional burguesía la pluriburguesía o no sé cómo llamarla digamos está surgiendo una nueva burguesía y ese fue el proceso de los años 60 también con el Estado intervencionista cepalino en esa época surge una nueva burguesía en todas partes de América Latina a partir del Estado de alguna manera va surgiendo una burguesía en los diferentes países en Bolivia fue el caso de la burguesía minera que desaparece con la nacionalización de las minas en el 52 pero al cabo de 10-15 años hay una nueva burguesía minera y ahí está Sánchez de Rosada el hombre mágico del país que llega a ser presidente de Bolivia y que es un minero mediano en las comillas que surge a partir de la revolución del 52 toda la agroindustria en el país Santa Cruz era nada el aporte de Santa Cruz en los años 50 al producto interno bruto del país representaba apenas el 6% y ahora es el departamento más importante con el 30% pero ¿quién ha financiado y quién ha dado el dinero para los agricultores para las agroindustrias ha sido el Estado ese Estado nacionalista revolucionario pero que nunca hizo la revolución o sea fue solamente con su nombre el MNR era Movimiento Nacionalista Revolucionario aquí ustedes han tenido el partido revolucionario institucionalizado pero en toda América Latina el término de revolución no sé qué quiere decir si realmente quiere decir revolución o no qué más tema de la tierra la reforma agraria en Bolivia lo que planteaban los movimientos sociales era justamente una reforma agraria y lo que planteaban era de lograr que haya una redistribución de la tierra bueno el acuerdo que llega a evaluarles con los antifundistas de Santa Cruz es lo que les plantea hace un momento ustedes hagan negocios no se metan en política y no los toco en sus tierras y ya no hay reforma agraria se paralizó totalmente la reforma agraria como lo hizo en Lourdes en Brasil por eso los desintierras se deslizaron y lo grave ahora es que más bien lo que se quiere hacer la reforma agraria ahora es más bien interviniendo los territorios indígenas de los pueblos minoritarios eso es lo grave o sea lo que están buscando digamos la Federación Sindical de Trabajadores Campesinos de Bolivia y Magas y Quechua es de que se elimine las tierras comunitarias de origen porque realmente esos sí son latifundistas tienen que ser 20.000 30.000 hectáreas es un pueblo de repente de 500 600 familias y tienen 100.000 hectáreas el Tignis es 300.000 hectáreas y debe haber 3.000 personas ahí adentro entonces bueno es que las dimensiones de repente son diferentes entre México y Bolivia como les digo Bolivia es un país de un millón de kilómetros cuadrados pero apenas con 10 millones de personas y el campo boliviano bueno la mayoría de la población está en la ciudad es el 70% o sea un 30% está en el campo y hay territorio y hay un montón de espacios para para evidentemente las tierras en el antipano las tierras como les decía hace un momento en las zonas occidentales del país son tierras pobres en nutrientes son tierras difíciles el clima es muy complicado en cambio en Santa Cruz en las zonas bajas se puede hacer bueno es mucho más fácil cultivar o sea son tierras más fértiles etcétera pero bueno ese es el tema de la reforma agraria antes se planteaba una lucha contra los latifundistas ahora más bien se plantea una lucha entre indígenas muchos pobres que quieren tierras con crédito bueno no sé sería así yo creo que el gran problema del país es cómo industrializar el país yo creo que son los retos también del futuro del gobierno cómo lograr la industrialización del país creo que el tema de las instituciones es un tema muy complicado o sea realmente los neoliberales han destrozado las instituciones de alguna manera pero luego ha completado la destrucción de las instituciones o sea realmente ahorita las instituciones funcionan sumamente mal los ministerios son eficientes las políticas públicas que se llevan adelante no funcionan o sea en ese sentido hay que reconstruir instituciones instituciones para que sean mucho más eficientes o sea cómo logramos eliminar la pobreza cómo logramos bajar las desigualdades en fin no es tan sencillo ¿no? y cómo tenemos un Estado más poderoso o sea a pesar de que el Estado tiene ya el 30% del Producto Interno Bruto y de las grandes empresas están en manos del Estado pero sigue siendo un Estado que algunos lo han llamado en nuestras corrientes teóricas Estado de Aracitas no sé las Aracitas son una fiesta popular en Bolivia donde todo es en chiquito ¿no? se hacen las casitas en chiquito se hacen los altitos y si todo el mundo va y compra una casita porque con la idea que después va a comprarse de una casa grande o un autito entonces lo que se ha demostrado con Evo Morales es que es un Estado de Aracitas o dicho de otra manera es un Estado con huecos con huecos en el sentido de que hay territorios libres donde bueno los cocaleros hacen lo que quieren digamos en ciertas zonas del país en otras zonas hacen el contrabando de Aracitas eso está mostrando como tenemos un Estado que no puede controlar sus fronteras o sea realmente no sé si estamos avanzando o retrocediendo bueno no sé a ver hacemos hacemos otra ronda para terminar si no nos vamos a quedar con cuatro aquí ya por esta se viene el terror de la seguir en otro lado bueno este Joaquín Jorge Juan Alberto ok Joaquín bueno miren esta nada más una pequeña aclaración porque ahí no se puede comparar la situación indígena boliviana con la mexicana definitivamente no hay punto de comparación hay tres países en América Latina que la población ronda originaria ronda el 50% Guatemala Perú y Bolivia Ecuador tiene un 25% de la población México tiene un 90% de población supuestamente y aquí estamos y dependientemente o realmente tenemos cada rique y esa es una gran diferencia esa es una gran diferencia y aquí ha cristalizado una sociedad civil el ejemplo que puso es un ejemplo único yo diría en México quizá que son de las casas que efectivamente es comparable con el caso peruano y con el caso posible de Guadalajara pero no es comparable con el resto del país definitivamente independientemente de las esquemas que puedan aquí creo que es una cuestión importante de un estado que se define plurinacional y un estado mexicano que no se define como plurinacional y es una observación que se toma en cuenta también para ver como las tradiciones comunitarias de los pueblos antiguos están funcionando en este proceso y este país es una cuestión que se toma muy muy en cuenta gracias en 2011 estuve en la reunión de CLACSO aquí en México y estoy sobre todo interesado en la mesa que analizó el tema de la economía mundial y la inserción en la redistribución del trabajo de América Latina ya hay muchos libros que han salido de esas y había antes y un concepto que a mí me interesó mucho que fue muy como el hilo conductor fue el del neoextractivismo y se planteaba la pregunta como si en los países del centro están en una profunda crisis y la brutal de 2008 porque en algunos sectores de América Latina hay crecimiento la explicación estaba que primero en América Latina ya había el desastre había ocurrido desde los 70's 80's 90's 80's en el caso de México 94 el efecto tequila y todo lo demás que la crisis mundial ya había detonado a los países centrales que el crecimiento de China por ejemplo explicaba no lo explicaba sino tenía una relación muy estacha con la reestructuración argentina etcétera etcétera pero en general lo que se decía en el año siguiente o que ya sabemos ¿no? que para diferenciar el caso mexicano de los casos sudamericanos como Brasil Bolivia Argentina Venezuela es que ellos están en una situación post neoliberal que no quiere decir post capitalista o sea hay un análisis que a partir del neuroextractivismo en esos países se han zafado como dice Samira Mendes desconectado del proyecto global estadounidense e imperial pero con un proyecto neokeinesiano es decir un proyecto yo lo explico como un 70% de estado protector director de la economía y preparándose un 30-20% de una economía neoliberal ahora es decir un modelo mixto que retorna expropiando que retorna con movilización popular a recuperar que pone impuestos a las a las transacciones en el sistema financiero que evita que el sistema financiero esté ordenando todo el sistema económico y más allá partiendo incluso de la idea que el capitalismo no es solo un sistema económico sino una civilización también o sea hay lucha ideológica hay lucha simbólica y que en los lugares como Venezuela como Bolivia con los Kirchner en Argentina desde el 2000 y su propia crisis apareció otro modelo en donde se están desenganchando en un modelo que no supera el capitalismo pero que pretende que puede salir desde el año 2000 aquí en México gente de la facultad de economía de la UNAM le estaba sugeriendo a quien ganara y en particular a López Obrador el modelo neoliberal que ahora es que hace una enciclopedia en donde detalle por detalle aspecto por aspecto dice cómo hay que reconstruir el Estado mexicano y su política en términos neoclidencianos pero fíjense el problema es ahora que como ustedes saben el modelo neoclidenciano no resuelve el problema de la crisis y también están entrando en crisis ahora en Argentina en Brasil con todo y todo que con la conversión de Brasil en potencia petrolera utilizaron el petróleo como palanca de desarrollo pues también ya sabemos que en los esquemas neoclidencianos el gran problema es el déficit estatal y la deuda no es la solución la insurgencia popular y las diferencias los opositores hay hoy que tienen que reprimir pues es lo que está construyendo un sistema capitalista neoclidenciano que no es la solución es para evitar el socialismo entonces esto es lo que se discutía en la reunión del plan aparte del gobierno extractivismo y yo creo que era un marco interesante y coincidiría yo ni en Bolivia ni en Argentina incluso ni en Venezuela aunque a nivel discursivo se habla del socialismo puntualmente se le sigue mandando petróleo a los Estados Unidos eso no se toca ahí sería interesante ver los lazos de dependencia en Bolivia con Estados Unidos con quien es la más fuerte intercambio cuál es el papel de China porque por ejemplo en el caso argentino hubo un frenón porque ahí se pusieron a cultivar para exportar a China soya hasta la orilla de la carretera y cuando viene la propia crisis china le pegó a Argentina de inmediato y comenzaron los problemas de la viabilidad incluso política de los herederos de Kirchner entonces otra vez el tema económico no explica pero es el marco y que nos permite entender incluso cómo se están moviendo varios países que se están buscando alternativas pero sin atreverse a una opción post capitalista desde mi punto de vista perfecto bueno en relación con este debate que me parece muy interesante la desminificación de un socialismo de Evo Morales me gustaría saber un poquito más sobre algún tipo de movimiento indígena que sí esté apuntando hacia una alternativa anticapitalista o antisistémica porque por ejemplo aquí en el caso de México efectivamente estamos en una regresión la privatización de los recursos etcétera bueno pues también tenemos experiencias muy interesantes como el zapatismo mexicano que si bien son pequeñas muy locales pero que están apuntando hacia otra cosa no quizás no socialismo pero sí están por esta vía de o sea del buen vivir quizás con otros conceptos se lo han ido obedeciendo etcétera entonces si está bien que no sé si tú nos pudieras un poco iluminar en ese sentido si hay un movimiento indígena esté por ese camino ¿no? un poco lo entendía en esta oposición a la carretera que iba por ahí pero no no me veo muy claro ¿alguien más para cerrar y terminamos una pequeña nota nada más creo que muy corto sí una cosa que se me pasó por muy breve me parece me parece que por lo que el discurso el tema está fortaleciendo mucho y podría sonar paradójico no sé saber qué opinan de eso no te digo sí sobre la si la autonomía se estaría fortaleciendo o cómo si la autonomía se estaría fortaleciendo ok me parece que lo que se me olvidaba mencionar es que en el caso mexicano se ha apostado por el modelo neoliberal a toda costa que ha implicado dos fraudes electorales y un fraude anticipado comprando la elección en un proceso en que la élite mexicana se integra con la élite oligárquica estadounidense y jugándosela en un proceso de integración neocolonial o sea y ahí venía tu observación de las diferentes etapas aquí se sigue apostando desde la élite y contra todo mundo incluso en un proceso de desintegración nacional de peligro de desintegración nacional al modelo neoliberal como colonia como neocolonia gringa creo que el tema que está planteando el compañero es un tema importante en los últimos tiempos América del Sur está conociendo un aumento en su producto interno bruto hay un crecimiento económico en esos términos de producto interno bruto porque finalmente todos los países de América del Sur incluido Brasil somos exportadores de materias primas Brasil no solamente hay una reprimarización de la economía en prácticamente todos los países de América Latina Brasil no solamente exporta el petróleo pero es el más grande exportador de minerales en el Brasil y ahora esto tiene que ver mucho con la demanda internacional los precios internacionales de las materias primas están realmente muy elevados a pesar de la crisis que se ha dado en 2009 2008 siguen los precios sumamente interesantes para muchos países y quien es el motor digamos de alguna manera que mantiene estos precios de las materias primas elevados es China la demanda de China por la producción por materias primas es cada vez más fuerte la China la India digamos están ávidos de materias primas y eso hace que todavía los precios de las materias primas están elevados en los últimos tiempos además se ha dado un cambio importante en las relaciones comerciales de América del Sur prácticamente todos los países de América del Sur que antes tenían como socio lo más importante en Estados Unidos ahora ya no es el caso la mayoría de los países de América del Sur más bien tienen como socio comercial más importante ahora el Chino ya de alguna manera los chinos están muy fuertemente presentes digamos en América del Sur hay acuerdos comerciales acuerdos de construcción de carreteras empresas chinas que están haciendo que están comprando hasta tierras para la producción de soya en otros países empresas chinas que están bueno los satélites Bolivia comprando satélites hace poco de los chinos entonces realmente la presencia la China es una presencia muy fuerte y cada vez más fuerte en América Latina cosa que no sucede con México creo que hay una gran diferencia o sea México y Estados Unidos pues tienen relaciones comerciales muy fuertes si no me equivoco las exportaciones e importaciones con Estados Unidos deben llegar a 70 80 90 o sea que realmente hay una integración de Estados Unidos México muy fuerte que no está sucediendo con los países de América del Sur y de alguna manera eso ha permitido una mayor independencia frente a los Estados Unidos el hecho de que nuestros países no necesitemos tanto del Fondo Monetario Internacional del Banco Mundial de los préstamos de Estados Unidos hace de que haya una mayor independencia y soberanía de América del Sur y que realmente la presencia americana haya la hegemonía contra americana en el Sur más bien esté venida un poco menos no quiere decir que los Estados Unidos no tenga fuerza todavía pero mucho menos que antes realmente el alca por ejemplo que había planteado Estados Unidos no ha funcionado justamente por la oposición de Brasil la oposición de Venezuela la oposición de varios países de América Latina entonces sí los temas económicos son importantes pero nuevamente eso no quiere decir que estemos yendo a un rumbo socialista en ninguno de los países los gobiernos siguen siendo reformistas capitalistas y nuevamente no sé tú lo llamas neo-kenesiano yo lo llamaría neo-sepalismo pero en gran medida es muy parecido habría que entrar a una discusión por lo mismo con la secuela el otro tema y ahí no estoy de acuerdo con Sergio es de que dijo que el movimiento autonomista eso me hizo acordar la pregunta de cómo están las autonomías y en tu anterior intervención me dice que es un movimiento reaccionario y no estoy tan de acuerdo creo que los procesos de descentralización en América Latina más bien han sido procesos democratizadores en muchos aspectos de alguna manera lo vimos el día de ayer cuando se da la descentralización en Bolivia cuando se crean los municipios urbanos rurales eso permite a los cuerpos indígenas a las comunidades campesinas de tener una referencia de poder local y de llegar a controlar digamos varias de las alcaldías del país o sea estaban generalmente las alcaldías de los pequeños pueblos eran controladas por los notables del pueblo y los campesinos no podían ni siquiera votar y la descentralización lo que hace es permitir que estas poblaciones voten y puedan ser electos o sea que se da un proceso de democratización muy importante creo que los sindicatos campesinos los pueblos indígenas logran a partir de los procesos de descentralización en el caso boliviano logran digamos dar una nueva vida a los sindicatos sindicatos que antes solamente se preocupaban de temas agrarios ahora se preocupan también de otros temas educación salud hay recursos económicos hay posibilidades de acción a partir de los municipios y creo que Evo Morales es un poco el hijo de la ley de participación popular porque de alguna manera justamente las arcadías que son que están en manos partidarios de Evo Morales son utilizadas para producir a Evo Morales a nivel nacional se utilizan los recursos de las arcadías para hacer las campañas electorales aunque es prohibido pero bueno las camionetas las morquetas de los municipios son utilizadas para las campañas electorales de Evo Morales realmente si no se hubiera dado esos recursos digamos de las arcadías son mal utilizados o bien utilizados depende de cómo se lo puede ver pero si no hubiera habido esos recursos Evo Morales no sería presidente no solamente son las movilizaciones pero también son este tipo de situaciones estipulares como van las autonomías van mal van mal a pesar de que también se podría decir el discurso es viva las autonomías ahora la constitución nos dice que hay autonomías pero la práctica es es muy compleja es muy complicada o sea el gobierno ha puesto una serie de candados para efectivo ejercicio de las autonomías y de todas las autonomías autonomías indígenas está en la constitución no puede llevar adelante un proceso un municipio indígena puede ser ahora nos convertimos en autonomías le dicen de acuerdo pero 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 hay una serie de peros y de trabas burocráticas que le dicen ustedes señores primero tienen que elaborar un estatuto autonómico para el segundo es estatuto autonómico tiene que ser aprobado por la corte por el tribunal constitucional que tiene que decidir si ese estatuto es de acuerdo con las normas constitucionales nacionales tercero tienen ustedes que llevar adelante un referéndum una vez que hemos pasado que la corte suprema de justicia prueba tienen que decir tribunal constitucional perdón tienen que decir si el pueblo está de acuerdo con el estatuto hemos la nueva constitución se aprobó en 2009 hasta ahora no hay ninguna autonomía indígena funcionando en el país siguen en este proceso burocrático de lograr sus estatutos de llevar sus estatutos al tribunal constitucional el tribunal constitucional se pasa dos o tres años leyendo les devuelve les dice no esto no es constitucional cambien tienen que cambiar vuelven están en ese proceso de iras y venidas y no funcionan peor a nivel departamental es lamentable o sea todas las normas las leyes diferentes no todas varias leyes más bien les están quitando a los departamentos competencias es un ejemplo la educación antes estaba en manos de los departamentos ahora ha habido una nueva ley de educación que centraliza todo en manos del ministerio de la gestión y podría dar esos otros ejemplos realmente hay un retroceso hay una recentralización que de repente eso es un fenómeno sí latinoamericano hubo los años 70 80 hasta los 90 procesos de descentralización en todas partes y ahora más bien estamos en una fase donde hay una recentralización de la población nivel de inversiones y manejo de dinero cada vez más dinero está concentrado en el centro y cada vez hay menos dinero para las alcaldías y los gobiernos departamentales no sé si es el caso de México pero me da la impresión que también debe haber una descentralización en el caso mexicano pero no finalmente hay algunos grupos que sí buscan el socialismo sí pero son realmente minoritarios justamente los dos había no lo dije pero en Bolivia había cinco hay cinco organizaciones campesinas importantes y de pueblos indígenas la más importante es la confederación sindical de trabajadores campesinos de Bolivia que debe ser más o menos el 80% de los campesinos bolivianos y pueblos indígenas porque la mayoría de los campesinos son indígenas tiene su organización gemela digamos que son las Bartolinas son una confederación de mujeres campesinas o sea esas dos organizaciones serían el 80% y después hay una tercera organización que son los colonizadores o sea es un grupo de que los llamamos ahora interculturales un grupo de gente que van recibiendo tierras en tierras que está abriendo la frontera agrícola o sea no en Bolivia todavía hay un montón de tierras libres tierras fiscales entonces los colonizadores están colonizando esas tierras y esos tres grupos apoyan fuertemente a Bogotá y realmente es la mayoría digamos del campesinado de los pueblos indígenas del país y hay dos otros grupos minoritarios que son la SIDOP la Confederación Indígena del Oriente de Bolivia que son justamente estos grupos minoritarios que son los vertibnis que son de algunas otras tierras comunitarias de origen y son muy pocos pues o sea un día yo me encontraba con un guaraní en un estadio de fútbol y decía aquí cuánto el estadio de Santa Cruz pues hay 30.000 personas 36.000 personas y me decía aquí todo mi pueblo puede entrar en el estadio y hasta de repente dejamos muchos asientos libres y estos grupos digamos sí están peleando por el vivir bien o sea realmente quieren defender sus territorios quieren mantenerse al margen de la civilización digamos de alguna manera no quieren que se toque sus territorios viven de la casa la pesca y necesitan mucha tierra mucho territorio porque bueno pues son algunas veces hasta nómadas se van paseando por su territorio van desplazando sus sus casitas digamos por el territorio y que son inmensos o sea 300.000 400.000 hectáreas en el fin y se habitan en el pueblo pues por ahí y hay 3.000 personas entonces esa gente no está feliz o sea él no llega con sus motores y le dicen gracias pero bueno de repente no que tengan sus motores o no tengan sus motores de repente no les afecta ni les interesa o sea pero eso es trasladable es posible lograr digamos ese sentido comunitario entreayuda trasladarlo a la paz trasladarlo al país eliminar digamos el capitalismo a partir de un sistema comunitario de 3.000 personas 5.000 personas entonces muy complicado ¿no? ahora se están presentando las elecciones se presentaron primero en las elecciones hubo elecciones parciales en el departamento del Beni y estos grupos digamos indígenas apenas lograron el 2% de los votos bueno la población indígena del Beni son 8% la mayoría son mestizos en el Beni y lograron apenas el 2% ni siquiera todos los indígenas votaron por su candidato entonces es difícil y es cierto es diferente entre Bolivia y México y Guatemala y qué sé yo o sea somos pero es curioso también ahí en la selección en el censo del 2001 los bolivianos 60% de los bolivianos dijeron que eran de los pueblos indígenas en el último censo del 2011 solamente el 40% de los bolivianos dijeron que eran indígenas qué pasó con esa disminución brutal la nueva burguesía animada ya no se cree indígena muy bien pues con eso llegamos al final de este seminario hay varios puntos todavía de reflexión pero digamos por lo menos ahorita en esta sala la mayoría de los que estamos aquí de otra manera conocemos el debate sobre movimientos sociales sobre las problemáticas de otra manera distintas concepciones teorías que podemos ir como articulando para continuar digamos varios debates que se han estado planteando desde el día de ayer con Bolivia hoy en la mañana con Sergio los intercambios también parecieron muy interesantes hay un debate todavía ahí no terminado conceptual que tenemos que continuar y agradecemos sinceramente a Manuel sus intervenciones sobre Bolivia de una u otra manera como decía por ahí yo Daniel que lo había sacado de onda mi visión sobre Bolivia yo creo que un poco son estos debates que nosotros hemos estado retomando y reflexionando por ejemplo en su momento en el caso de Brasil el debate también tan fuerte que ha habido sobre Chile el debate también que tenemos ahora sobre Venezuela el debate tan importante sobre Ecuador entonces aquí hay una serie de elementos importantísimos que tenemos que retomar reflexionar porque también yo veo como que en el ambiente de las preguntas y cuando hablamos del socialismo pareciera como que la construcción del modelo es como muy sencilla ¿no? quienes votan a favor y quienes en contra a mi me parece más que el punto es sobre cómo se están construyendo los procesos históricos y cómo se están planteando las alternativas fundamentalmente al capitalismo entonces todo esto hace un largo debate histórico debate desde los debates del socialismo real desde antes hasta las opciones que se han estado generando digamos a partir de una serie de emergencias de movimientos sociales voy a hablar en América Latina digamos sabemos que hay en distintas partes del mundo entonces bueno nos llevamos ahí varias preguntas varias reflexiones y agradecemos a Manuel y a Sergio sus participaciones pensamos que no serán las últimas ¿no? y yo agradezco personalmente la asistencia de ustedes y a los compañeros que al inicio del seminario les agradecí que hemos estado trabajando conjuntamente para echar a andar este seminario nos queda solamente una sesión pero eso ya regresaremos en el mes prácticamente después de vacaciones y el mes de agosto muchas gracias y bueno un aplauso para todos Gracias.